Si es una mentira, le diga eso, que tú sabes que me gusta, que tú me matas, mentira, Oye, ahora, porque usted es caballismo, está diciendo mentira, ay, 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 no me voy a cacharrear contigo, que cualquiera te tira, Más mala gente es mentira, que contigo yo ni loco, 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 porque tú eres un carro loco, 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 loco. Niña, tú eres convictísima, tú te estamos viendo, moriste igual que Choco, igual que Choco. Como tú te pones de comiquísima, parece que te metiste como el diente tú, no te hagas la tiza ni la riquísima, Y hace rato yo a ti te corté el agua y la luz, y hace rato tú no tienes na' que ver aquí, Hace rato tú perdiste toda la calidad, así que no envías niña más solísima, tú, que no me sirve tenerte ni de amistad. Que contigo yo ni loco, 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 porque tú eres un carro loco, 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 loco. Niña, tú eres convictísima, tú te estamos viendo, morista igual que Choco, igual que Choco. Como tú, tío, ya no quiero na', ya no quiero na', no te miras y ya la han comatá, que tú no lo haces rico na'. Aparte mojonesa, tú eres comiquísima, tú eres guayabera, tú eres la mismísima, como siempre la mentira te la trao, Vea que tú eres cantiflao, trabaje, que chau. Que me perdonen mi padrino el chocolate, oye, pero se lo merecía, ella se lo merecía. Tú sabes cómo nos ponemos la gente, eso es más río. Dejate mareo que estamos en el 18, que es nos títicos, tú soy re-o-ey, yo soy re-o-ey, tú soy re-o-ey, tú sigue tirando verde. Que contigo yo ni loco, 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 porque tú eres un carro loco, 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 loco. Niña, te eres comiquísima, tú te está volviendo, morista igual que Choco, igual que Choco. Al vivo, yo quiero a todo el mundo activo. Tomo, tomo. Cago se pone en chocolate cuando fumo y se ve. Al vivo. Toma, mamá, todo el mundo ve. Es contigo yo mi loco, 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 loco. Porque pero un carro loco, 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 loco. Niña, tú eres comiquísima, tú te estamos bien. Humorista igual que Choco, igual que Choco. No, 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 no.